Que hola, una vez más en este pincho rincón que me encanta que es la taberna del gamer Una vez más estamos aquí presentes y que mejor, bueno me presento yo soy Changuito Y que mejor que estando con mi gran gran amigo que es Yo soy Dracon, buenos días, buenas tardes y buenas noches Aquí estamos en este lugar, nuestro paraíso, nuestras raíces Siempre lo mencionas, ahora se te olvidó Y bueno pues es el lugar que para nosotros es lo mejor de lo mejor de lo mejor Y es la taberna del gamer Y vamos a iniciar Bienvenidos a la taberna del gamer, comenzamos Pues bien, vamos a hablar de varios temas, en particular de las meseras que están en este lugar Que me encanta verlas, y más cuando vienen pesadas como hoy con esa minifadita blanca Semi transparente, ya viste la número 8, como se ve Así es, sabes que yo siempre pido lo mejor Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben el cabenero, ya lo saben el gerente Y cuando vengan de Changuito, es que nada, mejores camareras Cabenero, me recordaste a un tipejo que luego llega a venir a la taberna del gamer Es su pareja, ¿no? Es su pareja Es su pareja El muro, así es, todo mejor conocido en el bajo mundo como el muro Y pues bueno, él es de otro canal de YouTube ¿Quieres que lo hagamos por más? Sí, pues yo no pierdo nada Sí, total De otro canal que se llama Las Crónicas del Jugador O Las Crónicas de Narnia O Las Crónicas de Me Custa Trabajo o Jugar Otra Cosa No, no es cierto, no, algo así Algo así como que Las Crónicas de Nintendo Y Shihiro Miyamoto Y Las Aventuras de Shihiro Miyamoto Y Las Crónicas de Hideo Kojima Fideo Kojima Ese tipejo Bueno, pues ya me comentaron por ahí Y estoy muy molesto, voy a hacer este comentario en público Estoy muy molesto porque ya me dijeron que ya tienen planes de boda Ya hay fecha de boda Y a mí no me ha llegado mi invitación Quedamos que íbamos a ser padre y nos, ¿te acuerdas? Ah, sí, cierto Pero pues, por hojaldras, ahora les va a tocar pura de árabe Así es Pues vamos a hablar a nosotros de lo que nos interesa que son los videojuegos Ya hablamos de las chicas, ya hablamos del muro, ya hablamos del... Es puto ese huevo Obviamente de aquí al cielo Felicísimo, claro Gacho, ¿verdad? Sin ni hablar Pues bueno, vamos a hablar de los videojuegos Y esto que... El tema que nos acontece hoy es de un canal de YouTube Así es Pero no específico de un canal Sino de los personajes de este proyecto Que no es... No nace en un canal de YouTube Y ahí viene un poquito más atrás Una serie de periodistas que se han dedicado al estudio de los... Y análisis crítica de los videojuegos Y pues que más que el canal de Level Up Así es, como bien lo mencionas, Level Up que lleva... Bueno, YouTube algunos años Ya lleva una trayectoria también Y este... Pues que está en el gusto de muchos jugadores mexicanos No sé de otras partes de la hispana Pero bueno, aquí nosotros en lo personal es uno de los mejorcillos Y que ya llevamos ratos siguiendo Aparte de que también ahí en ese canal colaboró un... Ya un máster, ¿no? Un veterano de los videojuegos Estamos hablando del Densho Así es, Daniel Avilés Daniel Avilés Bueno, Daniel Avilés Daniel Avilés Pero mejor conocido como Densho O Shinoda Así es Este... Que lo vimos ahí en un programa de televisión de paga Haciendo el ridículo Entragando a una flor una chica que me lo mandó a volar Pero bueno Oye, era al... Esta, ¿cómo se llama? De Playa Limón, ¿no? ¿Verdad? No, no Es que se parece Se parece, pero no No, la ciencia queda mucho Ok, sigamos Espero muy alto el chavo Pero bueno, creo que la... Creo que la forma... Creo que hay maneras y formas Y la que él dijo Creo que fue la peor Supuestamente era montado, ¿no? Yo tengo un güey por ahí creo que dijo Que era actuado Pero no sé ¿Quién lo dijo? ¿Él? ¿Él? Pues pues Tu fuente como que no es muy verídica Que diga No, o sea, bueno Él dijo, ¿no? O confiable Pues sí Si lo hubiera dicho el René Franco Que era el protagonista del programa O lo hubiera dicho la chica esta O cualquier otra persona Pues lo hubiéramos creído De hecho, su mejor amigo Justo Antonio Pondón Pues me lo quemó, ¿no? En el mismo token Que sacó el video Y dijo Pues aquí está Bencho haciendo sus Tarugadas, ¿no? Pero La verdad Yo creo que Quiso limpiar su dignidad Con ese comentario Pero no Pero, bueno ¿Sí viste el video? Sí, claro Creo que no es montado Pues no sé Pero sí hizo ridículo En un caso Bueno Si fue cierto Nada más la regó Pero de aquí a Al cielo ¿Al cielo? Un poco más Como dijo Buzz Lightyear Al infinito y más allá Exacto Yo no había visto a alguien Que hiciera el ridículo Tanto como Densha En ese programa Pero bueno Pues a mí que me importa Yo que me metas Vida de él, ¿no? Vamos a hablar mejor De Level Up Y bueno, vamos a hablar No en específico Del canal O del proyecto Que es Level Up Sino de ciertos personajes Periodistas De este proyecto De estos que trabajan en él No todos Porque son varios Pero vamos a encasillarnos En tres personajes Que para nosotros Fueron Importantes Y porque ya dos de ellos No los hemos visto Y tenemos como Que la duda, ¿no? De saber quién la conozco Pero vamos a hablar En particular De lo que La sección se llamaba Level Up ¿No? Show Ah, Level Up Level Up Y que eran tres personajes Era Uroboros Era el Rodogonio Y el otro El Babón Doctor Zamora El Doctor Zamora Exactamente Y bueno, pues vamos a hablar Primero, pues, ¿qué te parece Que tú le has sido vigente Que es Rodogonio, ¿no? Mira, este tipo Bueno, este chavo Se me hace muy bueno Se me hace como que Que le pone un toque Humorístico A lo que es el Level Up Show Bueno, no sé Yo así lo veo Con una personalidad Bastante agradable Bueno, ese me hace Buen tipo el chavo Y que no es nada payeso Bueno, quién sabe Yo así lo veo Y siempre en cada Level Show siempre pone Ese granito como De comicidad A lo que es El programa Bueno, el podcast Así es Sí, creo que es el tipo Que sin ser carismático Es carismático ¿No? O sea, como que sus comentarios Más bien sin quererlo serlo ¿No? Exactamente Además de que sus comentarios Son muy acertados Tiene una opinión Muy precisa Muy real De lo que comentan A lo mejor De los fanboys O de los que Optan por dar su opinión Personal Como que él siempre Ha sido muy Arbitrario En cuanto a comentarios Y críticas Hacia los videojuegos ¿No? No se deja ir por el hype Entonces Creo que ha sido Una gran Adquisición Por decirlo así O un gran personaje Que le ha dado Mucho prestigio Y mucho respeto A este proyecto Que es Level Up En cuanto a videojuegos ¿No? Su 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 creatividad Y más en la parte Cuando salió Densho En esta sección Que era de Speedrun Creo que le ha dado Mucho, mucho, mucho Este Auge A Level Up ¿No? O sea Digamos A lo mejor pensamos mucho Ya se acabó la sección De Speedrun Y cuando de repente Vimos a Su voz Más bien Porque no lo vimos Escuchamos su voz Y vimos que le dio Una frescura Sin perder la base De lo que era esta sección Pues como que todos Nos quedamos de Lo hiciste muy bien ¿No? Sí Y no se notó Esa ausencia Porque regularmente Cuando un tipo Hace muy bien las cosas O no se agrada Cuando deja ese puesto O lo que Bueno Dejó de hacer Y lo retoma Alguien más Regularmente A nadie le parece O sea Como que no sé si Siempre hay crítica Crítica ¿No? Comparaciones Así es O no hay cayena Esos zapatos Exacto La palabra correcta Pero este chico Le dio un toque O sea No le copió A Densho O sea Como tal Y sacó su estilo Y le quedó muy bien O sea No se nota la ausencia De Densho Que bueno También le hace un buen Trabajo O sea De cada quien Pero este Rodrigo Pues la verdad Si quedó Bastante Bastante bien ¿No? Sí Con un toque de humor Vale Yo creo que es muy profesional En lo que hace Y supo cubrir Como es este un hueco Que Si seamos sinceros Ninguno de los de Levery Shop O Level Up Lo podía haber hecho Mejor que él Sinceramente En esta parte Un aplauso Y una felicitación Muy enorme Para Rodogonio Y tapar esta parte Y sus comentarios Yo siento que son muy Asertivos Si Tienes razón La verdad Es que concuerdo Bueno Este es un personaje Que deberían de ver Deberían de checar Al menos esta parte De Spielraum Para que más o menos No a lo mejor No a él Pero son su voz Y sus comentarios No y más que nada Como que Ya lo tomen más en cuenta Por ejemplo En futuros programas No sé De videojuegos Me gustaría que él Colaborara En televisión En ese tipo de De cosas Pues sale pues Vámonos con el siguiente Pues vámonos con el siguiente Que ya no ha aparecido Yo al menos No lo he visto Desde antes del E3 Mucho antes Se ha dejado de ver Y es Uroboros Alguien que dices Que se parece a mí No sé por qué Viablos pero dices Que se parece a mí Que por mí Naris picuda Y fina Si de hecho Este bueno Creo que no Viste ese programa Bueno ese capítulo Si mencionó Que ya igual Se iba Creo que No 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 miento Inglaterra Bueno Hasta vamos a hablar Del otro tipo Pero si iba Otro programa Pero no Supe muy bien Si era sobre Igual de videojuegos O de otro Otro estilo Pero creo que si Y lo mencionó Que ya se iba Para mí En lo personal Un tipo No me cae así Tan bien Me caía mejor Cuando en sus inicios Que fue con Atomics Que me hizo un tipo Agradable Y este Pero después se me hizo Como prepotente Como sangrón Es la palabra Si yo siento Que Uroboros Es un buen miembro O fue un buen miembro De Level Up Hizo muy buenas cosas Este Todavía como que Se le notaba O sea Era muy bueno Como periodista Como Gente que prueba Videojuegos Como que Su opinión Sus críticas Eran muy buenas Pero como una persona Frente a cámara O frente a cuadro Con un micrófono Encima Como que Se fue creciendo Se fue creciendo Como que llegó un momento Que ya se sentía diva Pero eso no dejaba De lado que Sus opiniones O comentarios Fueron como si Vamos a decirlo así Como sarcásticos O risibles En cierto punto Era como que La parte Voy a decirlo así Seria del programa Si Era Un poco No se prestaba mucho Para la comedia A veces Rodrigo decía algo Y lo tomaba muy a pecho Muy personal Muy en serio Como que Siente que era Mucha Más seriedad En el programa Y pues no La verdad Es que Yo siempre lo he dicho Los videojuegos Son para divertirse Para decirse Y no para tomárselo así Como que Algo muy Este Como si fuera Una profesión Digo Está claro que Pues ellos les pagan Por dar su punto de vista Y por salir ahí Frente a cámara Pero Pues siento que En este caso Pues Uroboros Pues como que Si se Se sintió como Siento que es Como Ninel Conde Pero en videojuegos Como que se creció mucho Se vino de menos a más Y ya así Como que Ni él mismo se soporta Pero bueno Que lástima que se fue Porque yo siento Que a pesar de eso Se aportaba Muchas cosas buenas Al programa Si O sea Digo Nadie Le quita mil Y nadie Dice que No se atreven todos O nada más En cuestión de Como que Sangramos Y se lo quitaban Pero pues ¿Por qué sangrón? No era sangrón No Bueno no sangrón Era como Mamón Mamón Exacto Muy mamón Muy mamón Muy mamón Si me perdonan Era la palabra Mamoncillo Mamoncito Porque luego Vuelvo a repetir Decía algo Rodrigo Y como que se lo tomaba Muy así Muy a pecho Ay no mames ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Me recordó un güey Que vive por allá Por donde Bueno Ya Ay no Mi control de Nintendo No Ay lo vas a dañar Así no No Tú no juegas Nintendo ¿Verdad? No 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 güey Ni yo No Si güey Salgo No me eches Barrigas con tus comentarios De Nintendo Ok Y pues si Digo Era bueno el tipo Pero pues si No tenía mucha cara Así es Pues bueno Vamos Ya Algo más de comentarios De este güey Ya me hiciste enojar Me recordaste Un güey que es puto Putísimo Yo creo Putísimo Sí güey De los fuegos De ¿Cómo se me va a hacer Madre? Games Juegos de crónica Este Nadia Games O Nadia Crónicos Algo así Se llamaba Las crónicas de mi infancia Con Shigeru Miyamoto ¿No? Soy fan Y quiero que Que me Este ¿Cómo se llama? Me viole Hideo Kojima ¿No? Y 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 El Snake Pero bueno En fin Vámonos Con otro tema A lo mejor No Bueno Estamos hablando De El último personaje De este Level 8 Que es Así es Vamos a hablar De Doctor Samora Este gordito Que la verdad De Una buena crítica Pero también Era como muy raro Bueno A mi se me hacía raro ¿No? El tipo Como que No No sé No Era Voy a tratar De dar mi opinión De como era Y Ustedes Ya tú me dirás Si es Es el típico Güey Que es un ñoño Que toda su vida Se la ha pasado ñoñando Que llegó a ser doctorado Porque no tuvo Vida social No tuvo viejas Se la pasó En una computadora En videojuegos Toda su Vida De tanto Estaba en videojuegos Le creció la barba Hasta las rodillas Y Que por no tener Una vida social Tuvo una voz De infante Todas Ya teniendo Sus 65 años Digo No sé Si tenga 65 años Pero así se ve Así se ve Al menos Así se percibe Y que pues Es un morro Que pues A su edad Adulta Pues sigue comportándose Como tal Como morro A lo mejor Bueno no sé Si fue así Pero si se me hacía Un poquito Añoñado Era como que Un poquito No si La verdad es que Era bastante Era exactamente Era como que El estereotipo Del típico Game Del hardcore Game Exacto Definitivamente Era el estereotipo Del hardcore Game Más bien Entonces Independiente De eso También tenía Puntos buenos La verdad es que Daba muy buenos Análisis Y pues No Se me hacía X No sé si La palabra Así como que Yo quiero Quiero creer Que era el patiño Del programa O sea A pesar de que Daban puntos Muy asertivos Muy Puntuales En los videojuegos Porque también Era alguien Que Aprendió A darse Punto de vista De una manera Objetiva A los videojuegos Pues creo que Que si Lo daba Muy 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 puntualizado Pero además Pues Trataba de darle Comisidad Trataba de caer En el En el agrado De todos nosotros Pero Pues como que Le faltaba chispa Como que su niñez No lo dejaba Salir de su capullo Era tan Sus chistes Tan De ñoño De ese grupito De ñoños Que dices No mames Vienen y te cuentan Un chiste Y tú así De Ah Si Está chingando Chiste Que no alcanzas A percibirlo Por su No voy a decir Su grado de inteligencia O su disminución De inteligencia O más bien Por su secta Como que son Chistes de sectas Voy a decirlo así Entre los jugadores Porque la verdad Hay que ser honestos Entre videojugadores Hay tipos Bueno no sectas Hay grupos O subgrupos De videojugadores Los ñoños Que les gustan Los juegos De este tipo De estrategias En un tiempo real Tipo Age of Empires Se notaba que ese güey Toda su puta vida Jugaba Age of Empires Con juegos de estrategia Si los juegos De tipo Los famosos Roles masivos Están los jugadores Que nos gusta El desmadre De que siempre Queremos competir Y toda la chingadera Los que se claman En un videojugador Y dicen Puta madre Voy a sacar Todos los juegos Y dices No mames Este güey No tiene vida social O los videojugadores Que pues Son medio Amaneraditos Y se compran Consolas de Nintendo Y los amigos Ese tipo de jugadores Pero son como Que lo más bajo Si no Obviamente Es un subgrupo Así underground Que pues Nadie sabe que existe Pero ahí está Ahí está Ahí está Caminan entre nosotros Y dices No más Que no me toquen Porque me voy a volver El puto Entonces este Este tipo Es de los ñoños Del grupo ñoño Ñoñil Sí creo que se fue A Inglaterra Tengo entendido Pero no sé si A estudiar O Bueno A seguir estudiando O a dedicarse Igual de los videojuegos Ahí no sé muy bien Solamente anunció Su retiro Y que se iba Sí como que se iba a dedicar A otras cosas Que no eran los videojuegos Y este Pues eso Pues obviamente Pues económicamente Era muy bueno Y la oferta Y decidí tomarla Y dejar de lado Este Este programa de level La verdad Y que te voy a ser honesto No es por Por ser bullying O porque Ella ha sido Mi patiño Porque pues Ni al caso Pero me gustaba verlo Como Me lo Me lo agarraban de bajada ¿No? Todos los demás Y sus opiniones Que luego Pues esos chistes Y no lo entendíamos Pero Nos hacía reír ¿No? Porque pues ves Como hablaba Su tonito de voz Era en particular Como que La parte que llamaba Atención Que hasta una vez Densho Una anécdota Que me comentaste Le hizo burla ¿No? Por su voz Sí De hecho Iba empezando Eran los gameplay ¿Qué crees que no le encontré? Bueno Lo voy a buscar bien Pero un día Lo buscamos Y no lo encontramos Le dice Densho ¿Oiga si vas a hablar Como hombre? Ya no me recuerdo Que le dijo Pero si se enojó Pues es que Hay que Para hacer esto Hay que hablar Como hombre ¿No? ¿Y tú cuándo vas a hablar Como hombre? No sé Posiblemente ¿Mañana? Hoy no Mañana Sí ¿Y tu canal Cómo va? ¿Canal? Sí, ¿no? Tenías un canal De Nintendo No, hombre Digo Prefiero hacer un canal De cómo hacer comida Ajá Para niños ¿Qué haces? Es aceptando Que vas a salir Del closet Sí Que hacer Si tu novio es el muro El muro Exacto Sí, no, hombre Ah, pues salud por ti Felicidades por tu boda Que ya hubo fecha Y no me mandaste invitación Claro, ya Ya sabes que los típicos Que les gusta el arroz con popote No les gusta invitar Les dicen Este, ¿cómo dicen? ¡Mamamía! O sea, esos güeyes, ¿no? Un tipo así Ándale Sí, pues no sé ¿Cómo les gusta ese? Cuando nosotros Íbamos a jugar En línea ¿Recuerdas esa parte? Bueno, haciendo Una diferenciación De level up Haciendo un paréntesis Recuerdo que nosotros Nosotros íbamos a jugar Este Gears Era como que el rito De guerra De cámara putos Armen la pinche Este, LAN party Para rompernos madres Vamos a romper madres ¿No? Ay, aquí hay dos lane party Sí, cierto Tienes razón Sí, sí, sí Sí, era así En tu caso Yo sí es de ¿Qué cámara putos Va a haber Gears O qué pedo? Así, ¿no? O quién se va a unir O cuál era tu frase Así común Que recuerdes Pues no, es igual Era de Vamos a hacer una LAN party Y vamos a matar A patear culos Ya sabes Exacto Exacto Y pues a darle con todo ¿No? A las Que eran Primero eran Hordas Y luego Hordas Y el Ejecución Guardia Que peleabas contra Contra la máquina Contra los locos Horda Horda Sí, perdón Horda 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 Que no tenemos idea cuáles Pero búsquenlo Ahí búsquenlo Creo que sí Era así Interconexión Creo que se llama el podcast Ahí búsquenlo Escúchenlo Y pues ya si les date Pues pongan el live Depositen ahí 50 mil pesos Mínimo Mínimo De ahí para arriba Y si no Pues gracias culeros Al fin que ni quería No, pero este Ahí conocimos el juego En internet En línea Ya Un poquito más No quería utilizar esta palabra Pero pues bueno Ok, masivo Donde conocimos varios personajes De distintos países Así es Y no como otros De que ¡Mama mía! ¡Vamos a jugar! Así bien jotingo Partidas de muñequitos peleando Y no sé qué pedo Vamos a hacer una pelea Pero no nos vamos a lastimar Así de ¡Ah! El que se salga de la plataforma Pierde ¡Ay! Con unos jugos de Unos jugos de naranja Y pastelitos Ah, vale Y en vez de ¡Ay! ¿Por qué tomas alcohol? Mejor Mejor Vamos a hacer Parquecillos Y decir No chingues cabrón No manches Somos hombres o payasos O iba a decir No Estaba pasándome El trago El trago Y Iba así Somos hombres Ya sabes Ya sabes Que mi mente va Tres pasos adelante De la tuya ¡Awe! ¿Vieron? Como para todos tengo Así que Abusados chavos Pues así es Vamos a dejar a Mario Y sus cotillas de lado Y recordar aquellos Gritos de guerra ¿No? ¿Por qué ahora sí me dices? ¿Has probado Mario Alistar? Está muy bueno ¿Has probado este? Mario Kart Está muy bueno Las carreritas ¿No? Y No mames No seas puto cabrón Me dan ganas de Que también se lo agarra De bajada El lanchas El lanchas El lanchas Ya estás mal Ya estás mal Ya no tomes No Bencho Se agarra de bajada Al lanchas Al lanchas ¿No? Para no decir esa frasecita Tan En el Maliconsona ¿No? Ahí está muy bonito Los hombres no decimos bonito No Claro ¿Qué decimos? Está perrón Está chingón Está chingón Está chingón No te rompo tu madre Mierda Claro Ándale Como el Marcos Mierda Vamos a romper Traceros Mierda Así es Pero pues bueno Vámonos ¿Algo más que quieras decir? No Ya Vámonos Ah Vámonos Tenemos un ratito más ¿Qué te parece? Si nos chingamos esta La caminera Dicen por ahí La caminera exactamente Y pues mientras hablamos Algo que Que ¿De qué? ¿De qué quieres hablar? Ahorita en este momento Oye Este pinche torre Dices que está bien chingón Bien chingón Y pues bueno Ya para Terminar ¿Qué te parece a ti todavía El programa Level Up? Ah Perdón Regresando a Level Up Si es cierto Este Pues es un buen programa De hecho creo que El Level Up Tiene Es una Voy a decirlo así No sé Si esté bien o esté mal Me corregirás tú Tiene como Que una sucursal Porque hay hasta Aplicaciones En En estos dispositivos Smart Y es que hay pantallas Que se llaman Smart TV La chingadera Y Esos zapatitos Que se llaman Para conexión Con aplicaciones Ahí se me fue Los Refs O como se llaman Las chingaderas Se me fue el nombre Este Que hacen este tipo De conexiones A la aplicación Y si ves la aplicación Prendes tu pantalla Y está YouTube Está Netflix Y está Este Level Up O sea Cosa que otras Páginas de internet No tienen Eso habla muy bien De ellos Yo quiero pensar Que están Expandiendo Su Proyecto Su programa Si Como tú bien Dices Es un programa bueno No por nada Lleva Bastante tiempo Ya En En YouTube Y en el gusto De todos nosotros O sea Digo También Tanto él Como otros Que ya después Hablaremos más Así es Ha sido Fantástico Ha sido Fascinante Conocer un canal Como este Porque quieras O no Por una cosita O otra De que te clavas Te enganchas Te enganchas Al fin de cuentas Y pues bueno Creo que han aportado Cosas muy muy buenas Muy positivas Y que queremos Seguir viendo Pues al menos Ahorita ya Lo último que queda Que es este De aquella vieja escuela Que es Roodogonio Si Es uno de los pocos Que queda O si no es el único Pareciera que es el único Para mi Ya los mismos personajes Como que no Alcanzo a engancharme Con ellos Como que no les encuentro Ese sabor Que me daban Los otros dos Como el de bigotito Como el de bigotito De mosquetero Ese Como que no Siento que es una copia Barata de De este Dash Como se muere ese wey Ah Asher Es una copia barata De Lasher Este Pero pues bueno Ya que hacemos Ya no hay pedo Es como La copia barata Es como su Lasher de level up Pero rebajado O algo así Ajá Si Como que Lasher de level up Pero A lo pendejo ¿No? O sea Como cuando no vienes tú A grabar este Aquí la taberna del gamer Y hay un wey Y hay un wey que viene Y empieza a hablar De nintendo Así Igualito Mínimo ¿No? Así No No Mínimo Es que si nada Es lo mismo Mijo Pues de lo mejor No pongo a hablar Yo solo Pero bueno Ya que hacemos Ya a falta de pan Tortillas Por ahí Definitivamente concuerdo Contigo Y pues ya No tengo que tragar El pinoso Ah porque hasta eso Viene Y dice que toma Pirepuda Piña cuñada Pero Pero Sin este Sin whisky Ni vodka Ni tiquilo Y Ron Ron No es que la piña colada Lleva a Ron 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 particular Entonces Se la toma así Este Una más De piña colada Pero sin bebida alcohólica Bueno Somos hombres Vuelvo a lo mismo Somos hombres O payasos Chinga Madre Ya me hiciste enojado Ya me hiciste enojado Manda saludos Ya me hiciste enojado Manda saludos Un saludo a todos los que nos Escuchan Un saludo a todos nuestros Carnales que Jugamos alguna vez en línea Y pues Ojalá que nos estén Escuchando Y Ajá Y que pues se suscriban Así es Yo también quiero mandar un saludo A todos aquellos que nos Escuchan A los que nos siguen En el canal A toda la banda Toda la banduki Que está ahí por ahí Escuchándonos En especial hay una personita Por ahí Que le quiero mandar un especial saludo Que creo que también tiene su canal Por ahí Este La estoy siguiendo por ahí De bebés en pan No discúlpenme Pero luego por el trabajo Por este Cuestiones de De aquí De allá De la señora De los hijos Ah yo no tengo hijos Perdón Ah tú sí verdad De los hijos Yo sí No podemos hacer cosas Este Está al pendiente De los videos Pero tratamos de hacerlo ¿No? Este Creo que es este La pareja de Marcos ¿Te acuerdas de aquel Marcos? No el comandante El comandante Del canal de Select Item Ah sí Claro Por supuesto ¿A poco ya tiene otro Ni su avión? No Creo que es su novia Este Por ahí nos hace comentarios Y todo Y nos escucha Al cien por ciento Todos los podcasts Luego se me hace comentarios Este Creo que Tiene por nombre Por ahí Si me equivoco Discúlpame Te mando una disculpa Pero creo que es Marine Hill Marine Hill Algo así se llama Este Que siempre nos está ahí Comentando Y apoyando Eso se agradece No se nos motiva Motiva a Changuito A que venga a grabar Porque él piensa Que eres como Este Me pidió de hecho Que te pidiera Ella piensa O yo pido Tú piensas de ella Por eso vienes Desde que empecé Vamos a ver En estos minutos Que nos queda Porque si ya está Mal Changuito Y creo que no se ha dado Valor con todo Y las 40 botellas Que ya lleva Tomándose Me ha pedido De favor Que le mandes El pack Porque dice Que tú eres Como la ¿Cómo se llama La que sale En los Avengers? Scarlett Johansson Así te visualiza Changuito Eres Scarlett Johansson Y quiere que Por eso vienes Porque un día de estos Vas a venir Aquí a la taberna Del gamer O vas a venir A grabar O bueno Vas a ir a grabar El top O un programa Y te va a ver Y piensa que eres Scarlett Johansson Y te quiere entrevistar Entonces está emocionadísimo Voladísimo Changuito Y por eso últimamente Está motivadísimo Venir a grabar Porque te quiere ver Acéptalo Ya lo dije Entonces acéptalo Pues ya ¿Para qué te digo Que no? Si, si Ahí está Diría el buen Roberto Gómez Volante Así es Como digo una cosa Digo otra Hay cosas que Exactamente Entonces Pues muchas gracias Y pues gracias Por motivar al Changuito Que por eso ya viene ¿No? De que porque te ve Como Scarlett Johansson Muy bien Pues sí Claro Aquí vamos a estar Y pues después de mi Pausa Bastante pausada Muy pausada Este Bueno ya las había dicho Por algunos motivos Pero pues ya estaremos De regreso Ya estamos Ya estamos Ya 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 Comenta Esos momentos Ya Ya Estamos Ya Seguimos Ya En nuestro Despapaya Que son los videojuegos Pues bueno Pues ya Despídete Ya vamos Ya Vámonos Yo soy Changuito Y nos esperamos Nos esperamos En un Ya Vámonos Yo soy Changuito Y nos esperamos En otro programa Más de la taberna Del gamer Nos vemos Porque ya mando miedo Bye Yo soy Y Draco Ya me voy Ya me voy Porque este Ya está Bailando Nos vemos Hasta la próxima Buenas Buenas tardes Buenas noches Dejen Hago la vida imposible Este güey Para que se orine Aquí en la mesa Y entre frente De todas las miseras Y bueno Quiero mandar un saludo A todos ustedes Hacer esto más largo Para que este güey Se desespere Se pare corriendo Vaya al baño Ay nos vemos Nos vemos Bye bye bye